bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es la diferencia que tiene entre el next el método next y next line si para la lectura de datos por la consola aquí en java bien lo primero que hicimos en este caso es crear una clase si ya saben crear una clase le pusimos main 3 y creamos un método main dentro para ejecutar la aplicación bien y aquí vamos a empezar vamos a crear primero el escáner si como ya habíamos visto en los vídeos anteriores el escáner control espacio se importa aquí le damos un nombre al escáner en este caso yo le pongo ese new scanner tal cual está acuérdense comienza en mayúscula la primera sí porque es una clase y luego va todo en minúscula aquí me pide una dirección vamos a poner que lea los datos por la pantalla system punto in seleccionamos al final de la línea punto y hasta ella tenemos el escáner para usar bien vamos a pedir un dato como pedimos un dato al usuario usamos el siso siso vamos a mostrar que ingrese un número vamos a decirle al usuario que ingrese un número si dos puntos ya lo tenemos el usuario que va a ser ingresa un número en este caso definamos que el número va a ser un número entero la variable número uso el escáner ese se junto si uso el escáner que definido y pongo nex en este caso nex e int bien captura el dato entero por la pantalla hasta ahí lo que tendríamos si ejecutamos esto es prácticamente que se ingresa un número le damos enter y ya está eso es lo único que hace nuestro algoritmo y el 5 se guarda en la variable número acá no salta de amarillo porque no la estamos usando digamos se está guardando pero no está mostrando la variable dios ahora mire vamos a pedir otro dato demostremos el valor que se ingresó como lo muestro uso un sistema online pongo siso control espacio seleccionamos y ahí está el número el número ingresado es sado es dos puntos y podemos mostrar la variable de número si le damos en correr y y no aparece presionamos y haga ingreso 4 el número ingresado es un 4 bien se guarda en la variable número ahora qué pasa si quiero pedir otra cosa por ejemplo vamos a pedir un nombre de una persona si sistema online vamos a decir ingrese ingrese es un nombre y vamos a pedir el nombre de una persona si este es un ejemplo nada más como el nombre de qué tipo será si ingresa un nombre por ejemplo cristian de qué tipo sería un string entonces sería un string sería el nombre una variable este nombre que sea de tipo string esc punto fíjense acá si ponemos next hay dos que capturan un string son dos el next y el next line qué diferencia hay entre los dos el primero captura el dato o sea en la cadena que se ingresa el string pero hasta la primera palabra hasta que encuentre un espacio en blanco probemos este next a ver qué tal funciona luego mostremos esto por consola listo y vamos a poner aquí un cartelito que diga nombre sin mayúscula poner un igual y que se muestra aquí la variable nombre guardamos bien lo primero que nos va a pedir el número así que ya me hemos hecho 5 ahora dice ingresa un nombre a bueno cristian y lo pongamos así fíjense el son es todo este mi cadena pero fíjense en la variable nombre solo guardo la partecita que yo ingrese esta nada más porque guardo esa parte porque con el next solamente guarda de todo el string que vos tenés todo el string solamente va a guardar la primera palabra que encuentre hasta que encontrar el primer espacio aquí encontré el primer espacio entonces se detiene aquí y captura solamente este valor bien ahora entonces eso es el next el next solo captura la palabra del string hasta que encuentre el primer espacio en blanco qué pasa es saber si bueno hasta ahí lo dejamos el next vamos a probar pediendo otro valor vamos a pedir el apellido si o apellido si se hizo ingrese su apellido apellido dos puntos y lo vamos a pedir lo vamos a leer el apellido del tipo de string entonces voy a crear una variable que sea el apellido apellido igual y lo vamos a usar el escáner vamos a poner next next cual usamos ahora usemos el next line el next line me permite capturar todo el dato todo lo que se ingrese como string dentro de esta variable que pusimos vamos a poner el chizo vamos a decir que se muestra un cartelito que diría apellido igual y al lado acompañado del valor de la variable apellido bien esta variable quiero que se muestre guardamos control s o le damos en guardar aquí le damos en ejecutar bien ahí está corriendo ingreso un número 4 ingrese el nombre donde estaría aquí ya no vamos a estar pidiendo que ingrese yo el nombre y lo guarde en esta variable nombre bien ahí lo vamos a poner fíjense qué pasó y ya veamos si podemos ingresar más datos no se puede qué pasó fíjense lo primero que hicimos es capturar con el next o no y se guardó en el nombre entonces se captura solamente el string hasta el primer espacio en blanco de todo esto que se ingresó captura el primer string hasta el primer espacio en blanco que cuente sería hasta aquí nada más si esta partecita y lo guardo en la variable nombre por esos nombres fíjense que muestra Christian esta variable nombre es lo que contiene es solamente esta palabrita que se capturó por la pantalla pero por qué no me permitió a mí ingresar en esta parte fíjense ingrese bueno ingrese ingrese por qué si usé un next line que captura todo el dato por la pantalla por qué no me pidió fíjense que no puedo ingresar el dato presiono, presiono y no puedo por qué porque como solamente el next captura esta parte si para la siguiente lectura o sea no te lo va a pedir por la pantalla porque directamente porque ya se ingresó algo por pantalla esta segunda parte se va a leer y se lo guarda en apellido este next line captura el string que se ingresó por pantalla entonces como que el next leyó solamente esta primera parte entonces la pantalla todavía queda esta entonces dice ah bien esc next line lee lo que sigue estando en la pantalla o sea Fabio y se guarda en apellido si si por eso lo está guardando ahí se entendió más o menos si el next capturó solamente de lo que se ingresó por pantalla o sea de consola solamente esta parte luego hizo un next line el next line captura lo que se ingresó por pantalla pero lo que se ingresó por pantalla sigue estando Fabio esta palabra ahorita entonces por eso lo guarda en apellido y luego apellido es la que se muestra apellido igual y apellido aquí apellido igual a Fabio bien se entendió esa parte como funciona es como que me quedo todavía con el next para solucionar esto vamos a usar next line aquí control espacio borramos acuérdense que tiene que tener abro y cierro paréntesis lo guardamos y vamos a ejecutar de vuelta a ver qué pasa ingreso número 5 bien qué pasó aquí fíjense qué me están pidiendo que ingrese ahí lo vamos a poner pachetero ahí está apellido pachetero me dice bien qué pasó aquí yo ingresé el número ahí vamos bien se ingresó el número con el next int capturé el dato que es de tipo numérico o sea int y se guarda en la variable número y luego esa variable número se muestra qué tenemos hasta aquí te iba bien o no luego ingresé el nombre me está mostrando el cartelito pero en ningún momento me permitió leer por pantalla sí no me permitió leer por pantalla porque yo solamente ingresé el apellido o no por qué se salteó esta parte esta parte se salteó de la lectura del nombre fíjense porque después dice nombre y al lado muestra la variable nombre no tiene nada porque no me permitió ingresar qué pasó cuando ustedes usan next int lo que se hace y lo que hace es capturar el dato entero que ingresaron por la pantalla solamente el dato entero pero no el final de la línea si por qué le digo final de la línea solamente el next int captura el dato numérico pero el final de la línea generalmente o sea una línea una línea quiere decir una línea que yo ingresé por teclado termina en barra invertida n o sea no llegó al fin de línea solamente leyó el 5 pero no es el fin de línea que es la barra invertida y el n ese es el fin de línea no llegó hasta ahí es como que te queda aquí todavía bien por tanto en el otro next line que pide el nombre ingresa el nombre ya directamente lee lo que está o sea la línea el fin de línea lenta la línea la línea es decir Gracias.